Muy pocos grupos buenos en Monterrey Efectivamente, estás amargado No, pues a lo mejor yo también estoy amargado Pero yo siempre discuto eso con mi hermano Digo que no, no hay muy buenos grupos en Monterrey De hecho siempre somos los mismos 15 grupos Que siempre estamos tocando desde hace buen tiempo Pero si hay un movimiento bien desorganizado Y todo ese rollo, no sé si será el rollo De que la gente también no pone mucho de su parte en las tocadas ¿El público dices? Público, sí Que la mayoría de los rockeros no, como que no ven esto como un oficio Como que dicen, no, es un hobby Y que divertido, ¿no? Oficio de adolescente Sí, ¿no? Entonces no se dan cuenta de que puede ser su pan del mañana Y que deben de clavarse un poquito más Y que a fin de cuentas el oficio divierte, ¿no? Ah, sí, también igual Un saludo para todos Un saludo para el man y para mi primo Lía Los dos primos que están aquí Un saludo para ellos y para mi mamá Y mi familia No, no nos arrepentimos Su mamá hace unas gorritas de acá De harina De harina bien sabrosas Y unos tamales Y a mí me ha tocado nada más de recalentaditos Pero saben, más chidos Entonces no nos arrepentimos por ese lado No, algo en músico Está muy dividida la gente No es lo que yo no soporto Por si están los católicos Los mormones Y toda la raza Los humanos están muy divididos Y en el rock está pasando exactamente lo mismo Están los punks de un lado Están los skankis del otro Y no se pueden juntar nunca Es la similitud que yo veo La religión y la música en el rock Aunque no sea muy devoto De alguna religión en especial Yo sí creo en Dios Y creo en que gracias a Él Existe la vida, el amor Y muchas cosas Y por eso lo plasmo también a veces En la música Yo creo que la mayoría de los rockeros Tenemos que No existen musas Para muchos de nuestros rockeros Y no existe la fe En hacer algo Y en creer en uno mismo Y en creer en algo Que es omnipotente Que nos hace Valorar muchas cosas Y llegar al punto que queramos Gracias a la ayuda de Dios ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! Soy del dameo Eso es mi orgullo Soy del dameo Y eso es mi orgullo Vengo a barro En palos suyos Vengo a la cuna Y vengo por toda la acero Te y de coca cola Quilos de azúcar Y el limón Es suavizante para la ropa Y también vengo suelto el tabón Sí, aprendí eso, leí yo Y con ayuda de ellos Porque igual ellos también Cano, tanto Tony como Cano Sabían, ya sabían Estaban enrolados en tocadas Con la última de locas Prófuga, rabieta Y pues ya sabían Que era una batería Y cómo era el bombo Y los contras Y de repente ellos se sentaban Y ya, yo los veía Y ya, bueno Así es como me doy a sentar Y cruzar los brazos ¿No? ¿Tú no sabías nada? ¿Ese quién? Sabía nada más muy poco Muy poco O sea, nada Casi nada ¿Cómo lo contrataron así, Tony? Se le habían ganas al chavo Se le habían... No, y es que yo pensé Que sabía de más Porque regularmente Yo conozco muchos bateristas Que son demasiado sabrosones O muy acaramelosas ¿No? Muy mermeladas ¿No? Que se creen muy sabrosas Y siempre están hablando De que el acomodo No, es que las paquetas así Que ya hay que... La batería hay que cambiarla totalmente Hay que darle un giro Y que el tambor acá La tarola por acá Es diferente a lo que es El estándar de todo Y yo cuando lo vi Dije Este vato es buenísimo ¿Ves cómo acomoda la tarola? ¿Ves cómo toca los contras acá? ¿Ves qué iba a volar? El vato también Esa técnica Está demasiado chida ¿No? Y tenía dudas de repente Y así se que el carro Claro, sí Y luego pues Estoy a la batería Y un día llegaron a la casa Un carro ¡Pues, pues, pues ¡Hala, mi batería! Fueron a confiscarle la batería Y le quedé yo ¿Qué onda? Pues no es que era ¿Qué onda contigo? No es que era tuya Es que es de un primo Y después total Me di cuenta que el chavo No sabía tocar la batería Ya muy adelante Íbamos muy avanzados Porque ya habíamos metido Un tema para el 2 En el DOFOS De hecho salió en el DOFOS Un tema con Ezequiel ¿Cuál? Grabado, se llama Mi tesoro Y fue grabado en Desvelados Así es Nos gustó mucho Esa intervención De ahí en el programa De Desvelados Que lo quisimos Dejar para la historia En el DOFOS Y es parte del DOFOS En la traca Hay nuevo integrante Son tus hermanitas O sea No, no, no Nombre completo ¿Tiene Marta? Por favor Ven a controlar aquí la situación ¿A quién? Marta Se me dio nervios Beso Marta Para que no me regañen Nombre completo Hola, hola Ezequiel Alvarado En la traca ¿Desde hace cuánto? ¿Seis meses? Seis meses ¿Cómo te pasa el rollo del gran? Oh, magnífico Está a toda Y más porque ya van a grabar, ¿no? Ah, ahí es Muy bien, Ezequiel ¿Tú cómo te llamas? Cano ¿Cuánto tiempo tienes ya con la banda? Tres años Ya, tres años Y se quedan con más música Del gron ¡Silencio!